¿Qué es la innovación? Es una historia de éxito en este momento que no vivimos más que tristezas y todos estamos preocupados con la prima, no sabemos de quién es, pero lo que era un problema técnico se ha convertido en un problema general y creo que es parte de los problemas que tenemos la instantaneidad de la información. Lo que voy a contar es un marco de cooperación que se creó en el año 2004 en Andalucía, que dio unos resultados interesantes, pero fundamentalmente es una historia donde se ha puesto a colaborar, esas son las cifras a las que sin duda la corporación ha contribuido, la corporación se crea a finales de 2004, se llama la Corporación Tecnológica Andalucía y ahora les voy a explicar lo que es. Y de alguna forma yo hemos contribuido de esos 700 millones de crecimiento, más de 300 o 400 vienen de proyectos de corporación tecnológica. Al final ha sido una colaboración entre los jugadores esenciales y naturales, es una iniciativa pública, pero es una fundación privada que tiene unos 150 millones de euros de patrimonio. Ahora les voy a explicar lo que hacemos. Que se crea con un papel que yo creo que es el que tiene que tener la Administración, que es el de catalizar iniciativas privadas. Y ahí estuvimos durante un año pensando en qué debería ser este proyecto. Y el origen de todo esto es que en el año 2004, cuando el presidente Manuel Chávez en Andalucía decide crear una consejería por primera vez de innovación, innovación, ciencia e industria. Y pone juntas toda la parte de la industria y toda la parte de universidades en una primera experiencia que en Andalucía se ha demostrado con éxito y sigue, que después el Estado lo intentó hacer y aparentemente se arrepintió en el proceso, cosa que nunca compartí la segunda decisión. Y se han creado muchas comunidades autónomas con distintos objetivos. El origen de esto, y por qué entro yo en esto y en el proceso de creación, es simple. Yo, vamos yo, IBM, en la época yo era presidente, participamos en la generación de Cotec. Cotec fue un proyecto que nació de unas conversaciones que tuvimos algunos con el rey sobre Silicon Valley y lo que debía crearse como un hotel de pensamiento. Y de ahí surgió, con una petición que nos hizo el señor en el año 89, me parece recordar, de una cantidad que en ese momento es casi irrisoria, pero en aquel momento era muy importante para las empresas que era una contribución de 50 millones de pesetas a la creación de Cotec. Y ahí entramos 50 empresas con una concepción de que España estaba muy lejos de participar activamente en el mundo de la investigación, el desarrollo y la innovación. Y de ahí yo participé muy activamente, es un mundo que siempre me ha interesado, y participé en la ejecutiva desde el principio. Me acuerdo que hubo una polémica entre Oscar Fanjul, que entonces era presidente de Repsol, polémica agradable de amigos, somos muy amigos. Y yo creía que se debía crear una cosa, como se creó en su momento, cuando me dio una beca para ir a MIT, se llamaba el Instituto Tecnológico de Postgraduados, y creía que se debía hacer un proceso en el cual se generara investigación y se transferiría a investigación, no que se diera formación. Se opusieron las universidades públicas en aquel momento, un buen o mal criterio, yo creo que equivocadamente, pero el concepto de aquello que yo tenía, bueno, se opusieron al Instituto Tecnológico fue en el año 76. Luego, cuando estábamos en Cotec, ya les digo, hubo una polémica entre Oscar y yo, polémica cariñosa. Oscar creía, y yo creo que tuvo razón, que no íbamos a tener recursos para formar un instituto de investigación al estilo MIT, aunque teníamos los acuerdos de MIT para hacerlo, y por el contrario, él mantenía que lo que debíamos hacer es un proyecto de concienciar a la sociedad. Al final, Cotec se convirtió en un proyecto de concienciar a todas las partes de la sociedad, bastante lejanas, tanto la administración como las empresas. De hecho, las cifras que daba Federico, se ve que la administración ha cumplido razonablemente con su papel y la empresa es la que está seriamente retrasada con relación a la inversión en I más de más I a lo largo de todos estos años. Cotec, como les decía, nació con esto, y una de las recomendaciones de Cotec siempre fue que debían de integrarse, bajo un solo ministerio, el mundo de las universidades y el mundo de la innovación o el mundo de las empresas. Y, por tanto, de aquella época surgió la petición del entonces consejero, al que yo no conocía, de que intentáramos darle vida a un proyecto que fuera una institución privada, en que el Gobierno iba a hacer la labor de catálisis, nos permitió y financió la creación del proceso y cogimos una consultora, dimos una vuelta a lo que había por el mundo, no nos pareció que teníamos ningún modelo, nosotros no queríamos ni hacer spin-offs, aunque luego se hemos ayudado a hacer, ni financiar empresas. Nosotros queríamos, fundamentalmente, financiar proyectos que fueran económicamente viables y que facilitaran y formalizaran la transferencia de conocimientos entre los grupos de investigación de Andalucía y las empresas. Y con esa idea nos pusimos a trabajar en su momento, en el año, como les digo, en el 2004, la creación llevó unos meses, era una época de riqueza que hace mucho más posible de todas estas cosas y empezamos a crear con estos objetivos, fundamentalmente, o con estas ideas, que les explico lo que fue el principio de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Nosotros, como les decía, no damos subvenciones, tenemos unos 140 millones de euros de fondos propios y hemos contribuido a la obtención de casi 700 millones de fondos de la Comunidad Europea para empresas de corporación y otras empresas. Pero financiamos dos tipos de proyectos, proyectos que dirijan empresas, por tanto, necesita estar una empresa, fundamentalmente patrona, que tire el proyecto, si no hay una empresa que crea el proyecto, que no sea un proyecto suyo, no lo vamos a financiar, y algunos socialmente viables, que son aquellos que están en fases precompetitivas. Por ejemplo, en un momento del tiempo, que las medusas eran un problema tremendo en Andalucía y como yo creo que las soluciones solamente funcionan las económicas, financiamos proyectos para encontrar aplicaciones desde el punto de vista de la cosmética o de la alimentación para que las medusas tuvieran una utilización y fueran económicamente rentables. Y otro tema en el que hemos puesto mucho dinero es en el genoma del olivo. España produce el 38% del olivo mundial, tenemos un problema tremendo porque es secano, poco productivo. Andalucía debe producir aproximadamente el 70% de eso y además son minicultivos o cultivos muy pequeños y poco explotados. Y la única forma que Andalucía sobreviva en este campo es si es capaz de encontrar formas de hacer mucho más productivo o el olivar o de mejor calidad. Entonces, ese es el tipo de proyectos que llamamos socialmente viables donde nos envolvemos. Los demás son proyectos de empresa. Como les digo, fundamentalmente no financiamos nada donde no esté presente un grupo de investigación y contenga al menos de un 15%. La realidad es que las empresas están contratando el 23% en media de los proyectos que llevamos financiados. Es curioso que al principio se llamaba el impuesto revolucionario porque las empresas tenían que hacer un desembolso incluso para pagarlo. Pero de este proceso, como les digo, no es el 15%, las empresas están contratando el 23%. Y hay muchas razones. La investigación en la Universidad Española es buena y es barata comparativamente a la que sabemos hacer en las empresas que es sensiblemente más cara. Entonces, cuando se produce el encuentro, que es una de las cosas que yo creo que hay que tener en mente de esta mesa, es que la transferencia es posible, lo que hay es que facilitarla. En los rectores, ahora que hemos tenido varios consejos de universidades, suelen decir que la universidad es como un trasatlántico con mucha inercia, que es verdad. Pero cuando España se propuso ser importantes en publicaciones, publicamos más que el resto, somos el noveno país del mundo, lo que no se ha propuesto nunca a España seriamente es ser importante en la transferencia de conocimiento. Yo creo que Andalucía es la única que se lo ha tomado más en serio y ahora van a ver las cifras. Pero creo que cuando a la universidad se la motiva, porque hay una parte fundamental en ser el noveno, y es que en la parte de los sexenios de los profesores están incentivados, no solamente desde el punto de vista económico, que también, sino además en reconocimiento de méritos y cuenta para muchas otras cosas, eso, por más que se diga, no se ha conseguido hacerlo en el mundo de la transferencia. Lo que sí hemos conseguido es que parece ser una actividad mal vista, ser una actividad buen vista. No hemos llegado al Estado en las universidades americanas en que contratar un full professor básicamente significa el que una de las características para hacer a un señor full professor de una universidad es la capacidad de generar ingresos para la universidad, no solamente sus publicaciones, su talento, su nombre, algunos de ellos son premios Nobel, como aquí hemos tenido uno antes, sino sobre todo, bueno, sobre todo no, pero una de las bases fundamentales es la capacidad de ingresar dinero para la universidad, cosa que en esta universidad, en estos momentos, sería importante, porque evidentemente tenemos un problema de financiación, como pertenece al momento de la historia en que estamos. Empezamos con empresas grandes y, progresivamente, lo que hemos ido es incorporando empresas pequeñas. Y ahora les diré en qué consiste. Y luego, como les decía, hemos contribuido a alrededor de unos 800 millones de euros que se han realizado en Andalucía por parte entre el año 2007 y 2013 para proyectos de innovación. ¿Quiénes participan? Bueno, hay tres categorías, los numerarios que ponen un millón de euros, los colaboradores que ponen 240.000, la fase inicial en cuatro años, y los asociados que ponen 60.000 euros. Cuando esto se creó, que era una época, como decía, fluente, la Junta de Andalucía puso 44 millones y 44 empresas pusieron 44 millones. Y en el origen empezamos con 88 millones. En este momento debemos ser unos 140 empresas y, como digo, debemos tener un patrimonio, unos 120 millones de fondos. Y ahora iré a las cifras que hemos ido moviendo en estos años. Ahí tienen en el PAI la participación en porcentajes. Esto sí es importante y me voy a entretener. Es la singularidad del modelo. Como les decía, nosotros no queríamos ser una incubadora de empresas, no queríamos ayudar a que se generen empresas, no le corresponde a nosotros. No somos un fondo de private equity, ni de capital riesgo, ni de capital privado. Somos una fundación mantenida fundamentalmente por sus patronos, como una aportación inicial y una labor de catálisis muy importante para que esto funcionara, porque para que la transferencia se produzca eficientemente, hay que aliar y hay que hacer una alianza. Es fundamental que la Administración esté dispuesta a apoyarla, pero es absolutamente fundamental que se convenzcan las empresas de la conveniencia de ello. Curiosamente, la Consejería o la Junta de Andalucía no está en el patronato, a pesar de haber puesto 44 millones. El único derecho que tiene es cesar o nombrar al presidente, pero no tiene ninguno más. Yo creo que, y no es porque fuera yo personalmente, pero uno de los aciertos que tuvo este consejero, Paco Vallejo, fue el nombrar a un empresario y no el poner a un político, porque la tentación en estos casos es poner a un político. Y yo, fundamentalmente, a pesar de que todo lo que se han dicho son cosas públicas, de consejos de universidades y cosas, yo sigo siendo emprendedor, vivo de lo que hago, y en las otras actividades en general las hago porque me interesan intelectualmente o socialmente. Pero yo creo que eso fue importante, conjuntamente con otro hecho, y es que la Consejería también se comprometió, le convencimos, entre todos, de que financiara los gastos de operación. Es decir, el presupuesto anual de la corporación es una estructura pequeña, somos veintitantas personas, y luego contratamos casi todo. Es decir, como tenemos empresas competidoras, la valoración de proyectos la tenemos subcontratada con terceros, para que no exista ningún tema de posible influencia o que se nos acuse, sino que simplemente tenemos tres agencias importantes y conocidas que valoran los proyectos con unos criterios que se entran en la web, ahí están bien definidos, cómo se contabilizan las cosas, qué criterios se valorizan más y menos. Tenemos recursos, como les he dicho, somos de las poca gente que en este día sigue teniendo dinero para financiar proyectos. Y participan empresas grandes y pequeñas, como les decía, tienen que participar grupos de investigación con ese mínimo el 15%, y fundamentalmente lo que hemos hecho es buscar esos mecanismos de transferencia efectiva entre ambas partes. Hemos financiado desde su momento 429 proyectos, ahí tienen una participación por sectores, financiamos fundamentalmente esos seis sectores. TIC, desgraciadamente, interviene en todos, es una parte muy importante, pero nunca como sustancia en sí. Es decir, los proyectos de TIC son siempre proyectos que aplican a algún sector. En España no tenemos, desgraciadamente, yo creo que la única empresa, o las únicas dos empresas que han hecho esto, uno fue Meta4, que hacíamos software de recursos humanos y gestión de conocimiento, pero fundamentalmente hacíamos software. Y luego ContaPlus, que luego lo compró Sage, que es una empresa que hace software, en alguna cosa, fundamentalmente en temas de gestión, pero fundamentalmente empresas de software. No tenemos en España empresas en general que hagan software, tenemos muy buenas consultoras, muy buenas asesoras, tenemos buenos outsourcers, pero empresas de producto, de software, hay poquitos. Y nosotros en la corporación tampoco hemos conseguido ayudar a ninguna de ellas, hemos conseguido ayudar a muchas empresas que están en este mundo a hacer software para terceros. 145 empresas, 429 proyectos, que se los he enseñado antes, el 23% de los proyectos en cooperación, y eso es muy importante porque es muy difícil buscar conexiones temporales de empresas para entrar en proyectos. Sobre todo cuando hay una disparidad tremenda de grandes y pequeñas, donde las pequeñas tendemos a no fiarnos de las grandes por razones históricas y evidentes. Hemos financiado, no, perdón, se han movido 377 millones de presupuesto total en estos proyectos y nosotros hemos concedido 113 millones de incentivos. Nuestros incentivos consisten en un 25%, a fondo perdidos, un 75% en un fondo reembolsable a 13 años o a 15 años con tres de carencia y sin interés. Más me quiero centrar aquí, voy a ir aligerando. Las relaciones entre la universidad y la corporación es importante. Cuando nacimos, como es habitual, los rectores se pusieron en contra. Hubo la Constitución porque decidimos no ir por los rectores. Hay un patronato que lo constituyen los miembros numerarios, los que han aportado el dinero. Decidimos poner seis grupos de investigación y de las seis áreas en las que empezamos inicialmente y elegimos seis catedráticos, pero no obtuvimos ningún rector. Había el presidente de la Conferencia Andaluza de Rectores y de la Conferencia Andaluza de Consejos Sociales. Afortunadamente, la historia ha demostrado que funciona. Adelaida de la Cruz, que es la presidenta de la Cruz que ha sustituido a mi querido compañero y colega Federico, ha reconocido públicamente, porque era rectora de Málaga en aquel momento, el papel de la corporación y el acierto de que no se ha politizado, corporativizado con la presencia de los rectores. Ella ha estado en la Comisión Ejecutiva dos años. Y el dinero que hemos transferido, como ven, ahí hay más de mil investigadores que han participado en proyectos, en los 420 proyectos, y más de 66 millones de euros se han dado a las universidades, se han subcontratado, mejor dicho, con las universidades para proyectos de investigación. Ahí tienen algo que es interesante, por la concentración de Sevilla y Málaga, que es, no, esto es por proyectos, pero parecido, si se lo enseñara por universidades, porque participan fundamentalmente los grupos PAIDI, que no se lo he dicho, son los grupos de investigación, de acuerdo con el Plan Andaluz de Investigación, es lo que quiere decir PAIDI. Y, por tanto, también, además de grupos de investigación, en las universidades están grupos del CSIC o grupos que cualifiquen, grupos fundamentalmente médicos de hospitales, grupos que cualifiquen de una forma u otra. Medimos dos cosas nosotros, y una de las cosas que hacemos con Deloitte es que nos mide a las seis meses el resultado, los impactos del proyecto en riqueza y en empleo. Entonces, aquí hay una serie de datos, pero recuerden que esto no es nada más que a los seis meses, es lo que ha producido en seis meses. El producto real de los proyectos son proyectos que pueden tardar seis o ocho años, financiamos, como diría, proyectos que pueden ser procesos, que pueden ser productos o que pueden ser tecnologías. Y de esos no conoceremos el impacto, porque, normalmente, cuando alguien hace una transformación en alguna empresa o hace un proyecto importante, el ciclo de desarrollo más el ciclo de comercialización tarda por lo menos cuatro o cinco años. Aquí tienen yo que es importante que cada euro en los primeros meses genera 1,15 de interior de Andalucía, que el retorno a la Hacienda Pública Andaluza es del 17%, con lo cual, si comparan los 44 con los 120 o 130 millones de fondos, es aproximadamente un 33%, a los seis meses se ha devuelto el 17%, con lo cual la aportación neta de la Junta es un 16%, cuando se consideran todas las cosas. Bueno, aquí hay algunas conclusiones más, yo voy a acelerar, yo creo que ha contribuido de forma sustantiva, eso es lo que es curioso, porque la propia prensa, yo he tenido muchas ruedas de prensa en mi vida, tanto, fundamentalmente, en IBE, en Meta 4 y en algunas cosas de las que hago ahora, pero nunca ha habido tanto interés como es en las ruedas de prensa de la corporación, que parece un tema arduo, pero en Andalucía siempre se ha despertado un interés importante, fue un proyecto y es un proyecto que se origina con el PSOE, pero cuando se pensó que iba a ganar el PP, la primera declaración que hicieron el presidente del PP, Javier Arenas, era que él tenía intención de seguir invirtiendo y invertir más en la corporación. Es un proyecto aceptado, reconocido y para acabarlo, simplemente, que yo creo que cuando existe la colaboración y cuando las miras se agrupan en la dirección adecuada, es posible hacer cualquier cosa, que no hay nada que impida la transferencia, que es más fácil cuando se incentiva con dinero, pero que de esa incentivación original salen relaciones permanentes de empresas con universidades y de empresas con administración y de administración con universidades. Y simplemente animar a todos a que proyectos de este tipo se establezcan y muchas gracias.